¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Belita. Por los que no me conocen, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia. Así que en este video, chicos, como ya vieron, les voy a hacer un haul. Aquí en Estados Unidos hay algo que se llama Black Friday, que es como el Buen Fin de México. Algo muy chistoso que pasó en Buen Fin, mis papás fueron a comprar un vestido para mi mamá y hace cuenta que fueron el mero día del Buen Fin y costaba el vestido por decir $950 pesos. Y fueron como a los dos días. El mismo vestido, chicos, y salía en $900 pesos. Así que la habían subido de precio. Me da mucha lástima que tengan que hacer ese tipo de cosas porque saben que la gente va a ir a comprar esperando tener buenas promociones cuando no es así. Pero acá se respetan muchísimo los precios, 50%, 70%, 60% y la gente se vuelve loca, chicos. El otro día pasamos por el centro comercial y estaba lleno, llenísimo de carros como a una salida antes del freeway y pues estaba atascado el centro comercial. Pero también eran como las 10 de la mañana y ya todo el mundo se había despertado y todo. Yo el año pasado fui a las 4 de la mañana y pues no había mucha gente, pues estaba súper a gusto. Que por cierto, creo que no les hice un haul esa vez. Yo no fui a Black Friday simplemente porque estaba muy cansada, supongo, pero sí fui a comprar a otras tiendas que tenían muy buenos descuentos. Así que creo que ya hablé demasiado, así que vamos con el haul. Primeramente les quiero enseñar que compré en H&M. Esta es una de mis tiendas favoritas porque es muy, muy económica y tienen muchísimas promociones. Si vieron mi video del sorteo internacional que estoy haciendo, que ahorita está abierto y termina hasta el 6 de diciembre, quizá vieron este vestido que tenía puesto, azul. Es de un color precioso, no se aprecia bien en cámara, pero este lo compré en... Oh, este es de Forever 21, pensé que era de H&M. Bueno, pues este es de Forever 21. Es un vestido como que no tiene figura, es recto. Si quieres te puedes poner un cinturoncito en la cintura para que te veas más... con más curvas, pero tiene un cuello en B. De hecho me quedó grande en la parte de arriba, se me ve como que muy, muy grande. Pero no importa, ya después lo arreglo. Y este tiene un cierre hasta que esté a la mitad del vestido. Es una tela que se estira, está muy cómodo, tiene manga larga, el color está precioso, ya les había mencionado. Y por atrás es simple, no tiene nada de especial. Siguiente. Ahora sí, lo que compré en H&M. De hecho fui dos ocasiones. Una ocasión fui a comprar una blusa y este, y un suéter precioso que era rosita con unos bats, unos murciélagos, este, así todo alrededor. Pero me quedó grande, así que tuve que devolverlo. Y cuando fui, ya no tenían más chicos y dije, bueno, no importa. Así que compré otra cosa mejor. Pero les voy a insertar una foto aquí, si es que todavía la tengo. Este, me tomé una foto con la de esta y... Preciosa. Pero bueno, lo que compré ahí fue esta blusa que se ve muy padre, que todo el mundo está usando con... Un cuello en B y con... ¿Cómo se llama esto? Como un corset, así lo voy a describir, soy la peor. Descritora, como un corset, hace cuenta. Y este, este en específico se ve precioso chicos, se ve precioso. Tuve que cambiar de cámara, gracias cámara, gracias, porque se me acabó la batería. Como es de pila mi cámara, pues se me olvidó cargarla y siempre me pasa en donde estoy grabando y a la mitad del video se me corta. Y me cae muy mal. Pero en fin, les estaba diciendo que esta blusa se ve muy padre, es stretch, la calidad es decente, tiene manga larga, sencillita. Bueno, excepto por esto de mi frente, que no se te ve tan escotado, a mí no me gusta enseñarte más. Yo soy más conservadora. Y aparte no tengo nada que enseñar, así que pues... Y esto llega más o menos como aquí, quizá. Y este, y tiene su lacito aquí. Precioso y me encanta. Si van a H&M y encuentran esta lengua, oh my God. Tienen que escoger este color en específico, el gris se ve precioso. Pero también tenían rojo y también tenían blanco. Así que agarré la misma blusa en blanco. Si puedo chicos, les voy a insertar unas fotografías para que vean lo bonito que se ve. Este, pero también la conseguí en blanca. Quizá vean, alcancen a ver esta mucho mejor. De las dos, la gris se ve más bonita. Pero aún así, tuve que conseguir otra. Y estaban muy, muy baratas chicos. Creo que estaban a 5 dólares cada una. Y esto fue todo lo que compré en H&M. Tenía dos ocasiones y no sé por qué me dieron dos bolsotas como si hubieran comprado 10 mil chamarras y pantalones. Pero no sé, yo creo que eran las únicas que tenía. La siguiente tienda, por supuesto, Forever 21. Si tú vas, te compras. No puedes evitar pasar por esta tienda porque tiene unos precios muy económicos. La tela no es de la mejor calidad. Este, pero ni en México ni aquí. Pero es muy económico y la ropa es súper bonita. Este, estoy comparando bolsas y me estoy fijando de que esta es tan mejor que esta. Estoy comparando bolsas. Lo primero que compré, la primera vez que fui, en ofertas por cierto, fue este vestido hermoso. Este vestido, vean qué bonito. Es de, ¿cómo se llama este material? ¿Lentejuela? ¿Lentejuela? Creo que es lentejuela. Y este, y es un strapless. Pues es pegadito el vestido. Y ahorita se está utilizando muchísimo una playera blanca con una blusa de tirantitos negra o de colores o lo que sea. Encima, una blusa encima de otra. Y eso es lo que planeo hacer para este vestido. Igual este puede ser un vestido para Navidad o Año Nuevo. Este vestido me acuerda a Gossip Girl. No sé si vieron esa serie en Netflix. Está Netflix. Está muy buena, se la recomiendo. Luego. Se me había olvidado que había comprado este vestido, chicos. Oh my God, está divino. Es este vestido de aquí color vino. Es de manga de medio cuarto. El vestido es pegadito por lo que me encantó. Aparte de que se ve precioso puesto. Esto es la parte de aquí abajito. No sé si alcanzan a ver, pero la falda es como que asimétrica. Así le nombran. Y pues de arriba es sencillita. Y en la parte de atrás tiene un cierre dorado. Muy cómodo. Muy bonito. A mí me gusta ponerme vestidos con medias y botas. O unos zapatitos muy lindos y así para el frío. Y esto fue todo. Y eso es todo de esta bolsa. Ahora vamos a una otra. Este, compré. Ok, sí, claro. Compré esta blusa. Que por cierto estaba en el área de promociones. Y cuando fui a pagar costaba lo mismo. Y así de what? Ok, no importa, pero vale la pena. Es esta de aquí. Y es de un color rosita bajito. Con un cuello negro y un lacito negro en medio del cuello de Peter Pan style. Peter Pan. Cuello de Peter, Peter, no sé cómo se llama. Pero bueno. Tiene manga larga. Creo que es de tres cuartos, si no me equivoco. Creo. Sí, sí. No sé que tengo las manos súper largas, pero no creo. Y tiene un botoncito, un detalle súper bonito. Y me gusta esta, la tela así como que juntada, grumada, grumada, no sé. Y pues la parte de atrás tiene una abertura aquí. Súper, súper bonita. Y esto se ve precioso con unos jeans básicos, unas botas, unos shorts, una falda. No sé. Pero sí chicos, este, me encantó. Se ve preciosa. Y aparte la tela es como que suavecita. Se estira poquito y eso hace que se vea mucho más cómoda. Perdón, estoy viendo una hoja. Y lo último que compré fue esta faldita de aquí. Es esta faldita azul, como el azul del primer vestido que compré. Ese vestido azul lo compré hace como, yo creo que como hace dos meses. Pero de todo más se los quería enseñar porque no tenía, porque se me hizo precioso. Y esta faldita también preciosa, es stretchy. Aquí de lado tiene como que este detallito así, como que se te va a ver más la pierna. Pero también me pienso poner mallas o algo con esta faldita porque si está algo corta. Y si quieres te la puedes poner a la cintura, te va a quedar más corta, pero con mallas no hay problema. Y eso fue todo lo que compré en estas dos tiendas. Después fui a Zara. Compré este saco que me encantó. La primera vez que lo vi, yo cuando voy a una tienda yo sé que se me ve bien y sé lo que no se me ve bien. Así que evito esas cosas y mejor me enfoco en lo que se me ve bien. Así que vi este saco, se ve muy elegante. Cuando me quiera vestir elegante yo creo que voy a poner este. Con esto puesto parece que soy una persona de como que de esas que trabajan en las oficinas así bien padre. Tiene aquí sus shoulder pads, sus hombreras creo que se le llaman. Es de manga larga, tiene un botón aquí pero creo que no se le quita. Igual les voy a insertar una foto puesta. Ah, esta es larga, esta me lleva como un poquito arriba de la rodilla que es lo que se me ve. Muy bonito. Tiene este tipo de cuello que se ve precioso, hace que se te alargue la figura. Y pues sí chicos, compré esto. No se aprecia muy bien y creo que no lo ven bien pero ya. Ah, y por cierto también tiene bolsitas y parece un saco de... Es un saco, un blazer, yo creo que es un blazer más bien, no un saco. Pero está precioso, está divino chicos. Y lo último que compré fue este vestido precioso también. Es de color blanco, se pega muy sexy a tu cuerpo. Este es de manga corta, tiene un cierre en medio de todo el vestido y se ve muy, muy, muy bonito. Este tiene un cuello circular y el cierre tiene una ruedita muy bonita. Está precioso este vestido y de atrás es sencillito, no tiene nada de especial, básico. Pero muy, muy cómodo. Y después fuimos a Bath & Body Works y solamente compramos dos cosas. Bath & Body Works es una tienda que vende muchas velitas, velas de esas que enciendes, de esas que prendes y huelen rico. Velitas, velas de olores, esto está bien rico. Venden jabones, venden... Y olores para tu carro, otras para que enchufes en tu pared y huele rico. Y, ¿qué más venden ahí? Ah, cremas para el cuerpo. Y un montón de velas. Cada vez que pasas por esa tienda no puedes evitar pasar y agarrar un montón de velas y... Y oleras porque huelen riquísimo. La única vela que compramos de Navidad fue esta de aquí y esta se llama Fresh Balsam. Balsam, balsam, no sé. Es esta de aquí. Está decorada bonita porque tiene esta calcomanía por todo alrededor. Normalmente la tienen aquí enfrente pero la pusieron todo alrededor. Chicos, esta huele a pinos. Pero de esos pinos que acabas de cortar, de que llovió, cortaste un pino. Oh my God. Ojalá pudieran oler esto porque huele de pino. Si llegan a Iron Bath & Body Works, tienen que oler esta. Ah, y por cierto, ya la usamos bastante. Celebramos aquí el día de... El día de gracias, el Thanksgiving y... Y ya le bajamos bastante, chicos. Yo compré una el año pasado y no la usaba porque huele a menta. Ustedes saben que yo estoy loca por la menta. Y me da miedo usarla porque pienso que ya no va a haber. Pero este año sacaron más de menta. Así que pues, ya la empecé a usar. Ya empecé, ya la quemé. Y lo último que compramos fue... Fue esta de aquí. Esta se llama Midnight Blue Citrus. Mmm, buenísimo. ¿Saben a qué me acuerda esto? Me acuerda un poquito a... También la quemada, por eso está así de fea. Me acuerda a... Al cereal de Trix. Creo que es Trix, no recuerdo. Es un cereal que tiene como formas de cereal... De... Formas de fruta, de uvas y sandías y naranjas y manzanas. A eso huele esto, poquito. Pero fresco también huele como a playa y... Oh my God. Nomás que esta cuando la quemas no huele tanto como esta que les acabo de enseñar. Eso fue todo lo que compramos. Ah, si vas a esa tienda te van a regalar siempre un cupón. Bueno, un truco de esta tienda, chicos, es de que puedes encimar tres cupones. Por ejemplo, si yo compro... Si voy a Bath & Body Works. Por cierto, estas costaban como 12 dólares. Siempre tienen promociones en Navidad y como a fin de... A mitad del año y así. Normalmente cuestan como 22 dólares, pero... Tienen promociones, por ejemplo, de 12 dólares. Así que esa es una promoción. Y después puedes agarrar otra. Estas te la dan después de que haces tu compra. Así que puedes encimar 10 dólares menos. O sea, de que te van a salir a... A dos dólares. A dos dólares estas velas. Y si llegas a comprar otra cosa más, te puedes salir gratis. Es una forma muy inteligente de comprar en esta tienda y muy barato. La gente aquí en Estados Unidos se vuelve loca por estas velas. Pero la verdad es que valen muchísimo la pena. También valen mucho la pena las que son las que enchufas en tu pared. Y esas huelen mucho más. Estabamos buscando una que olía como a sandía con limón o... Bueno, esa es la que yo estaba buscando, pero a Jorge le gustaba una de limón con... No sé, pero era algo con limón, pero estaba riquísima. Y lo último que compré, chicos, es este labial de aquí. Es de Anastasia y se llama Allison. Es un color, chicos... Precioso. Bueno, es este de aquí. Esto lo venden en Sephora. Esto lo venden en México. Les va a salir un poquito caro, pero chicos, vale la pena. Les puedo, si quieran, hacer una reseña. Este, fuimos... Estuve celebrando aquí el Thanksgiving con mi familia política. Y este... Me puse el labial como a las 5 de la tarde, mientras me arreglaba. Mientras hacía un pie. Llegamos, cenamos y en la noche, como a las 12 de la noche, todavía tenía el color así brillante. No se despinta tan fácilmente. Ah, es un color mate, por cierto. Y nos quedamos a dormir allá y al día siguiente todavía tenía un poquito de labial. Así que... Wow. Y chicos, lo último que compramos, que no sé, se los quería enseñar porque se me hacía muy bonito, es esta casita de jengibre. Esta la compramos en Costco, como a 20 dólares o 15 o 10, no recuerdo. Pero aquí te dan 3 diseños para que puedas hacer tu casita de jengibre como más te guste. Ah, y lo que incluye es la casita que, por cierto, ya viene armable. A veces te venden unas que no son armables y son un poquito difícil de pegar. Tienen dulcecitos y ya tuvo el icing para que peguen los dulces. Y se ve muy bonita. Siempre quise hacer una. Hice de chiquita, pero ya después en México nunca llegué a hacer estas casitas. Pero si quieren ver un video de cómo hago o decoro mi casita de jengibre, déjamelo solo en los comentarios de abajo o dame un like. Chicos, les grabé mi arbolito aquí de Navidad en otro video que va a ser el siguiente video. Este es solamente que faltan unos adornos porque se ven algo vacío. Y quiero hacer un DIY de unas esferitas que vi en Target. Son como unos diamantes preciosos. Salen como a 3 o 5 dólares cada uno y dije, sabes que yo puedo hacer esto y se va a ver muy bonito. Así que mejor los voy a hacer y les voy a enseñar a ustedes cómo los hice. Por si no saben, cada año yo me pongo propósitos de Navidad y eso es hacer un adorno cada año. El año pasado hice una corona preciosa. Igual aquí les dejo el video para que vayan a verlo por si les interesa hacerla. Ahorita la tengo arriba de mi cama y se ve hermosa, chicos. En serio, tienen que hacer esto. Agarré un libro viejo y destrozado y con eso hice las vestes. Tienen que verlo, chicos. Está precioso. Y este año hice mi arbolito de... Con nieve, este fue el video pasado y también voy a hacer las esferitas. Esos son los dos proyectos que voy a hacer este año para Navidad. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que no los haya aburrido porque creo que hablé mucho en este video, pero voy a guardar mis cositas. Espero que les haya gustado. Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete a mi canal por si te interesa ver más videos de DIYs para Navidad porque ya empieza la serie de Navidad. Chicos, ya empieza. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.